¡Abrimos el número de las instituciones! ¡Tiene el control de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sueis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nove! ¡Diez! ¡Ven las de miliones! ¡El 10 de julio! ¡Ven! ¡Ya tienes ahora! ¡Los amén! ¡Al que por eso de la paz! ¡Muchas gracias a los Estados Unidos! ¡Muchas gracias a los Estados Unidos! ¡Muchas gracias a los Estados Unidos! ¡Y vengan a los 6 de julio! ¡Muchas gracias a los Estados Unidos! ¡Ya se han permitido ganar nada! ¡Y vamos a ver! ¡Los hagan! ¡Cabul Jiménez! ¡Ven! ¡Y si quieres salen a los 2! ¡Saúl Jiménez! ¡Jaúl Jiménez! ¡Tiene el caso público! ¡Felicidades!